Lo que el tiempo se llevó Nunca más regresará Y el recuerdo de su amor Nadie me lo quitará Con la ausencia de su amor He perdido la quietud Con sus labios se llevó Lo que fue mi juventud Lo que el tiempo se llevó Nunca más regresará Pero el recuerdo de su amor Nadie, nadie me lo quitará Tal vez nunca volverá De mi vida hacia mejor Voy tratando de alcanzar Lo que el tiempo se llevó 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 Lo que el tiempo se llevó